amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de los pasos de carmelita bueno amigos ya tengo una semana que no he hecho ningún postre este es por el motivo de que nos están cortando la luz ya para los que no me conocen estoy viviendo aquí en trujillo perú y mi nombre es carmelita ok este bueno amiguitos espero que todos estén muy bien yo por acá muy bien les mando muchos saludos muchos abrazos y sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que me ven a mis nuevos suscriptores muchas muchas gracias el día de hoy les voy a preparar una rica mazamorra de quinoa ya no va a ser mazamorra morada no va a ser la mazamorra este arroz con leche no va a ser mazamorra tipo como el arroz con leche pero va a ser con quinoa ok amigos esta receta es muy rica tiene mucho alimento y es súper fácil para ustedes cuando les provoque algo dulce se la pueden preparar rapidito entonces en este momento vamos a empezar aquí tengo leche entera que de repente voy a usar de dos a tres tazas tengo pasas ya le he puesto a remojar si usted no gusta ponerla a remojar no no importa tengo maicena una cucharadita para que espese poquito tengo leche condensada que aquí está abierta ya la ha utilizado le siempre y yo le pongo poco a mis postres le pongo poco azúcar entonces la tengo ahí ya empezada o una lata de leche de tarro tenemos aquí clavo cinco claritos canela y aquí tengo lo principal la quinoa una taza de quinoa amigos que esta taza de quinoa está medida con las tazas medidoras por si acaso que no es de cualquier taza de café no es de las tazas medidoras ok y tenemos aquí un litro de agua aunque amigos también al final y para decorar le vamos a poner poquita canela en polvo ok entonces vámonos a la estufa a preparar este rico mazamorra de quinoa bueno amigos para empezar aquí tengo una olla vacía y le voy a poner como un litro de agua que tenemos el litro de agua y vamos a prender la cocina ok ahora aquí en este litro de agua miren aquí ya tengo la quinoa la quinoa ya está lavada le he lavado con anticipación como unas tres horas le he dejado remojando entonces botamos la primera y la segunda agua ok entonces ahora sí ya está esta quinoa la ponemos sin el agua nada más la pura quinoa que ya está colada ahora sí aquí ponemos un poquito de canela ustedes ponen canela al gusto cinco clavitos que tengo lo dejamos cocinar por un espacio de 10 minutos regresamos bueno amigos miren ya pasó los 10 minutos se secó toda el agua miren ahí ven que se secó toda el agüita entonces ahora sí vamos a retirar los clavos y la canela ok miren no pasa nada si se les queda una canela y un clavito después lo van retirando cuando ya van a servir no bueno bueno entonces ahora sí vamos a poner aquí las pasas una taza de leche entera y aquí voy a medir una taza de leche de tarro ok le damos vuelta aquí vamos a poner la leche condensada aquí es donde yo les digo amigos que ustedes pueden poner la leche condensada al gusto hay personas que están medias enfermitas necesitan este no comer mucho azúcar ahora sí la leche condensada lo ponen al gusto yo ya le puse tres cucharadas de leche condensada y le voy a poner otro poquito más de leche condensada para que agarre rico rico ese sabor ok ahora sí amigos esto lo dejamos ahí un ratito vamos a ver todavía si falta más leche en como ya va a ir mermando esta leche entonces si falta más leche le pongo otra taza de leche regular entonces ahí lo dejamos por unos tres minutos siempre mirando que no se les vaya a quemar o se levanta y se les vaya a caer ok regresamos en cinco minutos bueno ahora sí pasaron ya los cinco minutos los seis minutos miren cómo va quedando ok ahí todavía me quedan clavos para sacar dos clavos me quedan pero miren aquí así como va quedando aquí le ponemos un poquito de vainilla al gusto ahora sí aquí le pongo la cucharada de maicena ok para que espese un poco y se haga como una masa morrita ahora sí aquí le damos vuelta para que no se pegue amigos le bajamos la velocidad de la estufa y ahora sí damos vuelta dejamos por dos minutos y ya está esto para comer ahora les iba a decir algo más si ustedes lo ponen en el refrigerador y no lo van a comer el día de hoy amigos le tienen que poner otro poquito de leche porque en el refrigerador le va a como a mermar la leche y se les va a quedar un poquito durito este es el punto en que lo deben comer aquí si ustedes lo van a poner para mañana comer mañana entonces le ponen un poco más de leche que hay amigos entonces esto ya está listo ya está listo para comer ahora sí solamente dejo 1 o 2 minutos y esto ya está listo aquí le vamos a poner un poquito de canela molida solamente es como un poquito como para decorar bien amigos aquí tengo ya la mazamorra de quinoa ahora sí voy a probar le puse recuerden que a este le puse la canela pero cuando vayan a comer por favor denle vuelta porque la canela este cuando ustedes lo van a comer si la canela está encima se pueden ahogar ya me ha pasado a mí por eso les digo cuando ustedes le pongan canela en polvo denle vuelta y traten de que la canela se combine con todo el la mazamorra de quinoa ok miren amigos esto quedó así muy rico y vamos a probar espero que lo preparen salgamos un poquito ya de tanto el arroz con leche el arroz con leche entonces ahora preparen quinoa con leche ok y les va a salir muy rico bueno amigos si te gusta este vídeo por favor regálame un like suscríbete comenta y comparte ok bueno nos vemos hasta un próximo vídeo de los pasos de carmelita bye bendiciones para todos